Ah, que es lo que se está cocinando, dame luz, Jay Santana produciendo, dictador oficial en la casa Aquí siempre estamos en movie de terror como Scari, dolar carrizo pa'l mundo y tengo un flow que no es buff daddy Desde el chamaquito en mi blog que fui legendari, ya los temas están corriendo y tienen que pagar por party Tengo unos gunter que bombardean por un Atari, tu chori cuando entra a mi story la dejo gari No me compares que te digo que fue como tal y doy envidia sin dinero, sin prendi, sin el Ferrari Tienen que coger lo suavitelo y fabuloso, hablen que no me rebozo, los que monten me lo gozo Cuando yo monto mi prosa, la pista yo la destrozo, no me presentes a tu esposa pa' no meterle a mi trozo Y ay! Tembo con sandungueo, ustedes ya están dando hambre, vine a darle luz pa' que ustedes mismos se alumbre En ahí hombre no es que yo me mete en lo que no me incumbe, corrupto por costumbre y porque lo llevo en la sangre Aprovechen mi ausencia Hagan su diligencia Que si tengo mucha exposición Me adueño de la audiencia Hacen den bo, malo y medio Como 37, 30 Son tantos cantamá los Que ya yo perdí la cuenta Repartiendo candela Más fundido que una biela Que si tengo mucha exposición Me adueño de la audiencia A que si tengo mucha exposición Me adueño de la audiencia Gracias.